Hola amigos seguidores del canal sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a ver el trailer de Ant-Man and the Wasp Quantumania La primer película de Marvel de este año y lo que va a dar ahora si la introducción a la dinastía de Kang Estoy muy emocionado por ver el desarrollo que tendrá Scott Lang y ahora si por fin ver de que es capaz Kang el Conquistador Sin más que decir vamos a ver el trailer y comencemos con esta video reacción Eso lo está diciendo Kang Ya se va en el relleno cuántico ¿Quién eres? Soy un hombre que te dará lo único que quieres ¿Qué es eso? Se ve bien épico ¿Tiempo? He can rewrite existence And shatter timelines You cannot trust him I don't care who this guy is I just lost so much He can give us a second chance No loco se ve bien épico Kang se ve muy épico This is all my fault You may not want her to watch this We had a deal Oh look You thought you could win I don't have to win We both just have to lose I'm sorry Kazzy No inventes loco Se ve bien épico Se ve bien épico Tanto la imagen El escenario Kang Nos van a desarrollar a Scott Lang Por fin Estoy muy emocionado por esta película Se ve que es un gran inicio Gran inicio de año Iniciamos con todo E iniciamos con toda esta saga Ahora si se va a poner bueno Ahora si se va a poner bueno Y esto sería todo por parte de esta video reacción Ya sabes que si te gustó Puedes regalarme un me gusta Y suscribirte a este canal Para juntos llegar a los 150 mil suscriptores Comparte mi contenido Para llegar a más fanáticos de las películas Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!